Perú Vamos Perú eh Hoy hay que ganar Perú eh Vamos Hay que clasificar el mundial No sea pecho frío como Chile Uy, penal Casi le cobra penal a Nueva Zelanda Bueno gente, lo primero que quiero decir Es que, bueno, obviamente somos Los displicentes, somos todos argentinos Pero hoy nos toca alentar por Perú Por nuestros hermanos peruanos Este, bueno, lamentablemente Todavía Tincho no llegó, Facu no sabemos Si va a llegar o no Así que bueno, los reemplazamos Y están bien reemplazados Este video lo estamos grabando por ustedes Porque le pasamos los 20.000 likes que dijimos Que teníamos que pasar y lo cumplieron Así que gente, un aplauso para ustedes porque lo cumplieron Vienen ahí loco, vienen ahí, todo lo que nosotros Les decimos ustedes lo hacen, somos unos genios loco La verdad, orgullosos de ustedes Igual que el hashtag Displicer mundial, todo, la verdad que muy bien, muy bien El Barça Terrible, chabón Dale, me encantó esta Atrás Atrás, pásasela Al otro que no sé como se llama A ese también que no sé como se llama Trauco, dale, Trauco 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 es el único que me gusta de un juego ¡Penazo! ¡Penazo! ¡Penalazo! 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 Penalazo, poco más se lo ha llevado a la casa De una mano Dale, dale ¡Muy bien! ¡Vamos Coco! ¡Coco! ¡El Coco se la pasa! ¡Firo el gol! ¡Buenísimo! ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Pitti! ¡Gol! ¡Papá! ¡La Poquita, papá! ¡El Pitti! ¡El Pitti! ¡Mirá el Pitti! ¡Así definiendo, boludo! ¡Bien! ¡Fosquita, bien! ¡Fosquita, bien! ¡Bien! ¡Fosquita! ¡Bien! ¡Fosquita! Es el Pitti, boludo ¡Me da el fin! Ahí está, mostrándole ahí, pa' golo ¡Está bien! ¡Faló, pa' mirá, digo! ¡Bien! ¡Fosquita, bien! ¡Fosquita! ¡ KYCHO! Nosotros las people usamos nuevas en la RONDO ¡ Poly! ¡Johnny, tuyo! ¡Talkene! ¡Yدي! ¡Y TikTok! ¡VALANTA, VALANTA! ¡Bien! ¡Qué bala! ¡BALANTA! ¡BALANTA! ¡Lo estás insultando, diciéndole Balanta, boludo! ¡Ah, es malísimo Balanta! ¡Diciendo Balanta! ¡Ay, si hortaron! ¡Decíale, por lo menos yo no sé! ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡ nah carita, no! ¡Hijo de Puta que le pegás al arquero FORROO!!! ¿Tienes anon interest-ensاهäin? ahí esta, GOL! NOOOO! yo quiero ser arquero boludo yo quiero ser arquero malo NOOOO! boludo la saco y la agarro uuuu me cagué todo ahí LUT llegando me cagué todo ponen la RIP de como me cagué ahí esta queda un ahi te digo para ahora te digo para GOL! PICU estaba bien el PICU el PICU el PICU en Perú clasificado y sigo al mundial LUT toma de liberca el logro escudo sangre papá sangre eso es lo que le falta a Romero sangre latina eso le faltan esos colores sangre le faltan esos colores tienen la foquita palpa ahí el segundo el segundo el arquero es re al overo esa es la de Manovero bien Perú vamos Perú después de cuando fue el 82? no estoy seguro pero de la época esa 25 años más o menos no bueno estoy muy feliz voy al mundial estoy feliz con esto la cámara está en cualquier lado estoy contento porque a pesar de que nos sacaron mostraron la coña si si estoy feliz estoy feliz con la gente acá demostró que se podía que se podía le ganamos a los Oblak y bueno esto es muy lindo no bueno si este gol oh enfocádmelo una vez a un peruano no bueno estamos muy felices no de la concha pero no lo enfocan a los peruanos terrible no bueno espero poder hablar un ratito yo por lo menos que me saquen la pantalla estoy muy feliz porque el equipo respondió como ah que puta no nos enfocan boludo que onda el Johnny no bueno yo soy el Johnny de la gente estoy muy feliz muy contento porque no bueno gente estamos finalizando acá el partido de Perú lo pidieron muchísimo a ustedes así que mas te vale que den like al video pero primero les queremos decir algo es que seguimos sorteando la remera de la selección argentina este no se olviden de la pulga la pulga la pulga se va a seguir sorteando claro hasta el ultimo video del año que es lo que tienen que hacer Pacu tienen que darle me gusta a esta foto que esta aca que la tenemos en instagram le dan me gusta a la foto en instagram comentan etiquetando a 3 personas nos siguen en instagram y en el canal de youtube y ya esta participando que facil yo quiero participar a ver si me dan una remera para Pacu boludo mejor esto tiene pero mientras tanto tengo la que vaya a jugar el mundial a Estados Unidos porque hoy me enteré que que van a jugar un mundial en Estados Unidos los que no van a entrar al mundial muy bien tienen mundialito ustedes tambien muy bien no se olviden que si llegamos a los 700.000 suscriptores antes que finalice el año vamos a sortear algo cada uno de nosotros que lo van a elegir ustedes tambien falta muy poco para llegar al año asi que gente dale nosotros siempre le estamos pidiendo cosas a ustedes ustedes cumplen nosotros cumplimos lo que ustedes tambien nos piden asi que gente vamos suscribanse y no se olviden tambien de darle like al video o me gusta como dice tincho compartirlo suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar por aca nos vemos estamos haciendo una campania para que nos lleven al mundial ique se copie nos lleve que es hashtag displeas al mundial asi bueno gente vamos muy bien muy bien muy bien muy bien Gracias.